84 y bueno, al último regalando 10. Creo que es algo positivo para nosotros, como le decía a tu colega. Ahora hacer respetar la casa y venir a demostrar que somos duros, que somos competitivos y nada, venir a ganar el tercero acá. ¿La bronca perder así? No, no, realmente no, porque el profe bien le decía, hoy han entrado 6 chicos que son de Oruro, ¿no? Creo que eso es muy positivo para la ciudad, para el club. Y que chicos que el año anteriores no tenían competencia estén jugando a la par de uno, da mucha alegría, da mucho respeto hacia ellos. Y bueno, seguramente que van a estar espalda a espalda, como hemos estado todo el torneo, para el segundo partido que va a ser importante para nosotros y para ojalá que podamos venir a disputar el tercero y a pelear hasta el último. ¿Duscará revertir el resultado del local, Daniel? Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que por momentos defendimos muy bien a sus extranjeros, nos metieron muchos puntos y nada, aparecieron los jugadores que por ahí en este equipo nos venían metiendo. Era lo que apostábamos y bueno, creo que se dio un buen partido, demostramos que vamos a pelear hasta el último y bueno. Gracias. 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 Gracias.